de la segunda jornada de la convención nacional demócrata en Filadelfia en este momento estamos escuchando testimonios de personas que atendieron las llamadas de rescate del 9 de septiembre así como testimonios de sobrevivientes que de alguna manera lograron superar ese evento histórico esa tragedia para los Estados Unidos y por eso queremos saludar en nuestro centro internacional de noticias a Christopher Sabatini, profesor en Colombia y University, editor del portal www.latinamericanglobal.org señor Sabatini, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Es un gusto, gracias. También tenemos en nuestro estudio a Julio Schinning, analista político republicano, director del foro político y la publicación digital Patria de Martí, muchas gracias por estar con nosotros, él está en Miami, Florida. Encantado, yo herida de estar contigo. Es interesante que en esta jornada demócrata, en la segunda jornada de la convención, se incorpore el tema del terrorismo, este golpe, una herida que podría estar abierta para muchos estadounidenses y que hoy deciden los demócratas incorporarla a la agenda del debate en esta jornada. Será para abrir, para cerrar las fronteras o para abrir también el tema de la política migratoria en los Estados Unidos porque es una carta fuerte de Trump. Cerra la frontera a los países que generalmente son emisores de terroristas, por ejemplo, Siria, que no todos los ciudadanos tienen que ser terroristas, sin embargo, tenemos alguna historia de ese país justamente por su política en este tema. Quisiera empezar el debate por ese punto en la agenda. ¿Qué será? ¿Están abriendo el debate del terrorismo? ¿Cómo atender la política migratoria? Bueno, yo puedo empezar. Yo creo que lo que quieren hacer con eso es enseñar que Trump y los republicanos no son dueños del tema de la seguridad. Escuchamos la semana pasada esa retórica de que él era el candidato de seguridad. Eso implica, digamos, que si no es él, la otra candidata es la candidata de chaos, es la candidata de inseguridad. Lo que quieren hacer los tomócratas acá es re enseñar que son dueños también de ese tema. No es solamente un tema del partido republicano y en base de eso pueden enseñar que no hace falta. La única, el único camino para asegurar la seguridad no es crear muros, no es crear prohibiciones que entran los 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 muslims a los Estados Unidos. Hay otro camino que puede ser que a mi juicio es mucho más factible y mucho más humano para asegurar que los Estados Unidos siguen siendo seguros. Es un acierto, señor Julio Schilling. Esto demuestra, o sea, que los demócratas tengan que traer en los ataques del once de septiembre, un evento hace quince años atrás, nos haría pensar de que el mundo desde aquel momento hasta ahora todo ha estado bien. Esto es una táctica para precisamente confundir y ocultar la verdad y esa es la negligencia, la negligencia crasa de parte de Hillary Clinton como ministro de Estado y de la administración Obama. En otras palabras, están enfocando en este evento que toca muchas emociones y están ignorando cómo precisamente el islamismo radical que fue quien causó ese ataque está hoy más fortalecido que nunca gracias a la política fallida del presidente Obama y de su ministro de Estado Hillary Clinton. ISIS no existía en ese momento. La política que siguió a raíz de los ataques del once de septiembre, en efecto, pacificó a Irak, dio lugar a que se ajusticiara a Bin Laden, porque no se equivoquen, el hecho de que pasó en el reloj de Barack Obama fue producto de toda la investigación y de toda la política que el antiguo presidente norteamericano puso en en juego. Entonces, eh lo el desastre de Benghazi, el fiasco donde asesinaron vida norteamericana, seiscientas veces pidieron, seiscientas veces escucharon bien, pidieron asistencia al departamento de estado norteamericano y fue negada. Los Estados Unidos podían haber salvado las vidas norteamericanas que justo un once de septiembre eh estaban haciendo, atacando el consulado norteamericano y fue ignorado. O sea, es una política desastrosa y los el partido demócrata está usando el tema de las víctimas del once de septiembre, igual que usan a las minorías, igual que usan una serie de cosas. Señor Schilling, pero en ese momento era presidente, el señor Bush, era una política republicana, era una política diferente a la que existe en este momento en los Estados Unidos, una política diferente a la demócrata. En todo caso, también habría sido un error de la política republicana en aquel momento. No, era precisamente del esposo de Hillary Clinton, Bill Clinton, que le negó las órdenes a los servicios de inteligencia norteamericanos para justiciar a Bin Laden años antes, cuando él estaba en el Medio Oriente, que desde hace tiempo le estaban siguiendo la pista, y el presidente en aquel momento, Bill Clinton, denegó esas órdenes. Entonces, mira, todo esto, la el el los demócratas y ustedes, como escuché anteriormente, han estado mirando en los correos electrónicos, más de veinte mil de ellos, eh, te das cuenta, francamente, la burla que tienen hacia las minorías, particularmente las minorías hispanas, como en efecto le han robado las elecciones a Bernie Sanders, que con razón, la los las personas que han seguido al candidato Sanders, tienen que estar enfurecidos, tienen toda la razón, o sea, al al señalar que Hillary Clinton está casada con los intereses creados y la oligarquía de Wall Street, eso no cabe duda, y las implicaciones de de que si es eh Putin el que está involucrado, me parece que el FBI lo debe de seguir, pero tal vez esto es un problema de algún de los negocios de uranio que la Hillary Clinton autorizó a cambio de donaciones gigantescas, millonarias a la fundación Clinton, tal vez por ahí, si es verdad que eh Rusia tiene un papel en eso, podría venir por ahí, no creo que fuera un interés de Vladimir Putin, en ayudar a la figura de Donald Trump, porque pueden estar convencido que en la práctica tendrá una política mucho más consistente y firme, bien eh eh frente a la agresión tanto del islamismo radical como del despotismo ruso. Puedo decir algo porque lo que dijo él, eh son mentiras, hay que reconocerlo. No, no es mentira. No, mentira, mira, el único ataque en los Estados Unidos organizado por un grupo terrorista pasó durante la el mandato de Bush. Segundo, no hubiera sido ISIS sin la invasión de Irak, cosa que incluso Trump, Trump está diciendo que fue un fracaso y una falla. Según, tercero, si tú estás dispuesto a aceptar ese argumento de Trump que los demócratas representan una inseguridad, usted está dispuesto a aceptar el muro, el muro, usted cree que eso es una opción viable y humana y también usted está dispuesto a aceptar que prohibir que entran los los muslims a los Estados Unidos. Es una política responsable. Eso es la alternativa. Mira, te das cuenta que la en cuanto a política exterior no tienen argumento, porque ahora vuelve a la temática del muro, o sea, eh, porque no, pero el muro. Y eso lo estamos viendo en esta desviación de atención de traer las víctimas del once de septiembre, o sea, sí, bajó, pasó para el reloj de Bush, pero fue por la política fallida. No, no. De Bill Clinton. No. Y siempre le toca a los republicanos rescatar y salvar del desastre que dejan los demócratas, como será el caso con el desastre que está dejando el presidente Obama, que a Irán, un régimen. Julio y Christopher. Le han otorgado ciento cincuenta mil millones de dólares para que lo gaste en la subversión. Muy bien, Julio y Christopher, permítame, 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 Christopher, ya que Julio habla de lo de esta noche de de las personas que han llevado a la convención, quiero que entremos en un aspecto que creo puede marcar por lo menos la jornada del día de hoy, quizás toda la convención, pero la jornada del día de hoy queda marcada por la invitación al movimiento de madres. Escuchamos a Sabrina Fulton, que es la madre de Trayvon Martin, y de otros dos afroamericanos que perdieron la vida en incidentes policiales. ¿Cambia o no cambia el rumbo de la convención con testimonios como los que escuchamos esta noche, Julio? Mira, los demócratas están utilizando, te das cuenta que los únicos víctimas que ellos están hablando en estos, en estos hechos, son los, los individuos de la raza negra, y eso se entiende muy fácil, porque ellos entienden claramente que gran parte de los que van a votar, o que iban a votar por Bernie Sanders, de la clase trabajadora, que se sienten defraudados por el Partido Demócrata, tienen un atractivo hacia el mensaje de Donald Trump y de los republicanos que se están ocupando de todo eso que se han quedado atrás. Mira, las oligarquías grandes de los Estados Unidos se han explotado de riqueza bajo la administración de Bill Clinton, y tienen una relación estrechísima, están encamados con Hillary Clinton. Entonces, están buscando, no sólo porque ya los demócratas tienen más del 95 por ciento de los votantes de Norteamericano de la raza negra, pero quieren asegurar que salgan a votar, por eso es que están, se dan cuenta que cuántos policías hay involucrados, las madres de las víctimas de todo lo que ha ocurrido, porque no ponen alguna de las madres de las víctimas de jóvenes negros que han sido asesinados por otros negros en barrios, por ejemplo, como en Chicago, porque no ponen otros víctimas de ese tipo, eso no lo ponen, porque no ponen a la madre de el norteamericano embajador que mataron en vengas y gracias a la negligencia de Hillary Clinton, o sea, eso no los van a poner, ellos escogen a los víctimas y todo esto es parte de una desviación y para mínimamente intentar de ganar la presidencia, ellos necesitan que tanto los hispanos como los norteamericanos, la raza negra, salgan en masa a votar. Permítame la respuesta de Christopher para regresar al Wells Fargo Center, adelante Christopher sobre el tema que planteaba a Julio Schilling. Bueno, otra vez hemos escuchado mentiras, exageraciones, lo de Benghazi, incluso el comité que lo investigó, los republicanos dijeron que no hubieran hecho nada para salvar el embajador y los... no, no, mira, léelo, léelo, tú estás exagerando, hombre. Es una cosa... Segundo, segundo, déjame terminar, yo tuve que escuchar tus mentiras, déjame terminar. Segundo, en términos de los vías de los negros que han sufrido represión por la policía, todo el mundo sabe que es una responsabilidad del Estado de proteger la vida de los ciudadanos. No es... no sería... sería impensable, tonto, poner ahí las madres de negros diciendo, bueno, este fue matado por otro negro, ¿qué es eso? Es que sería igual en Cuba, pondría un ciudadano cubano diciendo, bueno, yo fui asesinado, o mi hijo fue asesinado por otro cubano. No, eso no es... no, pone un disidente quejándose sobre la represión del gobierno. Es que mira, lo que está haciendo este tipo, no sé quién es, ni lo conozco, pero está diciendo tonterías. Lo que tiene que defender es la política de Trump para la inseguridad. Usted, quiero volver al tema, ¿usted está dispuesto a defender su política del muro? ¿Está usted dispuesto a defender su política en OTAN, de no defender los países bálticos? ¿Usted está dispuesto a defender lo que dijo Trump, que no debería los Estados Unidos criticar a Turquía por las violaciones de derechos humanos, porque no tenemos por lo cual quejarse? ¿Usted? ¿Eso es una política en que usted está de acuerdo? Julio, creo que tiene la palabra. Julio, responda, por favor. Tengo por qué contestar tu pregunta, que con mucho gusto la contestaría, pero es que tú estás evadiendo el tema central. Y eso es, quieres tapar el sol con un dedo al tratar de justificar la política fallida de la candidata Hillary Clinton y los policías que fueron asesinados. O sea, tú estás dando por hecho de que hay una... para usar tus palabras, represión, represión policíaca. O sea, ¿estás enterado de los juicios que han absuelto a los policías? ¿Estás tú enterado de eso? ¿O es demasiado el apego, el fanatismo al Partido Demócrata? ¿Estás enterado de eso? Porque si tú hubieras enterado, te darás cuenta que gran parte de los policías, a través de los últimos dos años, ha sido declarado absuelto. O sea, ¿no crees entonces en el sistema de justicia norteamericano? Me parece que precisamente este otro invitado está demostrando la poca sensibilidad que tiene con lo que es la sociedad norteamericana de una manera justa y la persecución de minorías a cual históricamente, porque esto es una cosa impresionante, de verdad que en esto hay que felicitar a los demócratas, es el país que surge de la esclavitud, el país que promovió la segregación, el partido que luchó contra los derechos civiles y que tenga la cara de estar hablando de la represión contra los ciudadanos norteamericanos, cuando ha sido el partido demócrata históricamente los grandes culpables de aplastar a los ciudadanos norteamericanos a la raza negra.